Bueno, yo primero me circunscribo a felicitar a trabajadores, al sindicato y a la propia empresa que pudieron encontrar vías de entendimiento y hacer posible que ayer en la consulta que se hizo pudiera ser aprobada la propuesta de revisión contractual y aumento salarial y que fuera aprobada por una amplia, amplia mayoría. Eso para mí es. Lo otro es nuestro papel, estar atentos y acompañar los hechos en Puebla. Felicito también a la Secretaría Federal del Trabajo por el papel que desarrolló la Secretaría en su papel de mediación y bueno, finalmente esto queda atrás y seguramente habrán de haber muchos mayores condiciones de mejoramiento de las relaciones laborales entre empresa y trabajadores y sindicato que evitarán en lo sucesivo crisis de esta naturaleza. Es lo que puedo opinar, nada más. Julieta Cereso, MTP. Gracias. 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 Gracias.